Este miércoles se realiza un simulacro de primeros auxilios, extinción de incendios y evocación de personas en el Colegio Salvador Mendieta de Managua, con la finalidad de que los jóvenes adquieran habilidades y destreza ante situaciones de riesgo en su entorno. Es una orientación del comandante Daniel que capacitemos a todas las personas, cada una de las personas en los hogares, aunque sea uno debería tener los conocimientos básicos de primeros auxilios, otros que podamos prevenir los incendios y conocer de lo que es la evacuación. Esta actividad contó con la participación de más de 500 personas en las que estaban involucradas docentes, estudiantes y personal administrativo del turno matutino. Estamos poniendo a prueba los conocimientos de nuestras cuatro brigadas, que tienen nuestro plan de seguridad. Estamos poniendo a prueba este plan de seguridad que sirve para dar cobertura, brindar atención a la hora de cualquier desastre natural. Esta práctica y esto que estamos haciendo es de suma importancia, ya que nos sirve aquí y nos sirve además también afuera del colegio, en lugares públicos, en nuestras casas, porque así sabemos controlar la situación. Este tipo de actividades se van a realizar de manera frecuente con el fin de que más jóvenes se interesen para aprender este tipo de técnicas que les serán útiles a lo largo de su vida. Con imágenes de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Bismarrogo.